Hoy de May Sinclair leeremos el cuento de título Donde el fuego nunca se apaga Considerado uno de los mejores cuentos escritos en toda la historia de la literatura universal por Jorge Luis Borges May Sinclair desde 1896 escribió profesionalmente para mantenerse a sí misma y a su madre que murió en 1901 Feminista activa Trajo en sus escritos de diversos temas relacionados con la situación de la mujer y con el matrimonio También escribió ensayos basados en sus estudios de filosofía Y ahora damos paso a este bellísimo cuento que espero que te guste Donde el fuego nunca se apaga Un cuento de May Sinclair No había nadie en el huerto Enriqueta Lake salió furtivamente al campo por el portón de hierro sin hacer ruido Jorge Warin, teniente de Marina, la esperaba allí Muchos años después Siempre que Enriqueta pensaba en Jorge Warin Revivía el suave y tibio olor de vino de las flores de Sauco Y siempre que olía a flores de Sauco Reveía a Jorge con su bella y noble cara Como de artista y sus ojos de azul negro Ayer mismo la había pedido en matrimonio Pero el padre de ella le creía demasiado joven Y quería esperar Ella no tenía diecisiete años todavía Y él tenía veinte y se creían casi viejos ya Ahora se despedían hasta tres meses más tarde Para la vuelta del buque de él Después de pocas palabras de fe Se estrecharon en un largo abrazo Y el suave y tibio olor de vino de las flores de Sauco Se mezclaba en sus besos bajo el árbol El reloj de la iglesia de la aldea dio las siete Al otro lado de campos de mostaza silvestre Y en la casa solo un gong Se separaron con otros rápidos y fervientes besos Él se apuró por el camino en la estación del tren Mientras ella volvía despacio por la senda Luchando con sus lágrimas Volverá en tres meses Puedo vivir tres meses más Se decía Pero no volvió nunca Supo que se hundió en el Mediterráneo Y Jorge con él Pasaron quince años Inquieta Esperaba Enriqueta Lai Sentada en la sala de su casita de Maida Val Donde habitaba solo desde hacía pocos años Después de la muerte de su padre No alejaba su vista del reloj Esperando las cuatro La hora que Oscar Wilde Había fijado Pero no estaba segura de que él viniera Después de haber sido rechazado el día antes Y se preguntaba a ella ¿Por qué razones lo recibía hoy? Cuando el rechazo de ayer parecía definitivo Había pensado ya que no debía verlo nunca más Y se lo había dicho bien claro Se veía a sí misma Erguida en su silla Admirando su propia integridad Mientras él Queda de pie Cabiz bajo Abochornado Vencido Volvía a oírse repetir Que no podía y no debía haberlo más Que no se olvidara de su esposa Muriel A quien él no debía abandonar Por un capricho nuevo A lo que había respondido él Irritado y violento No tengo por qué ocuparme de ella Todo acabó entre nosotros Seguimos viviendo juntos Solo por el que dirán Y ella Con serena dignidad Y por el que dirán Oscar Debemos dejar de vernos Le ruego que no se vaya ¿De veras lo dice? Sí No nos veremos nunca más No debemos Y él se había ido Cabiz bajo Abochornado Y vencido Cuadrando sus espaldas Para soportar el golpe Ella sentía pena por él Había sido dura Sin necesidad Ahora que ella le había trazado Su límite No podrían quizá Seguir siendo amigos Hasta ayer no estaba Claro ese límite Pero hoy quería pedirle Que se olvidara él De lo que había dicho Y llegaron las cuatro Las cuatro y media Y las cinco Ya había acabado ella Con el té Y renunciando a esperar más Cuando cerca de la seis Llegó él Como había venido Una docena de veces más Con su paso medio y cauto Con su porte algo arrogante Sus anchas espaldas Alzándose en ritmo Era hombre de unos cuarenta años Alto y robusto De cuello corto Y ancha cara cuadrada y rosácea En la que parecían chicos Subtrascos Por lo finitos y bellos El corto bigote Pardo rojizo Erizaba su labio Que avanzaba Sensual Sus ojillos brillaban Pardo rojizos Ansiosos y animales Cuando no estaba él cerca Enriqueta gustaba De pensar en él Pero siempre Recibía un choque Al verlo Tan diferente En lo físico Al menos De su ideal Que seguía siendo Su Jorge Waring Se sentó frente a ella En un silencio molesto Que rompió al fin Bueno Usted me dijo Que podía venir Enriqueta Parecía echar Sobre ella Toda la responsabilidad Oh, sí Ya lo he perdonado Oscar Y él Dijo que mejor Era demostrárselo Cenando con él A lo que ella No supo negarse Y Simplemente Fueron a un restaurante En Soho Oscar Comía como gourmet Dando a cada plato Su importancia Y ella Gustaba De su liberalidad Ostentosa Sin la menor Mezquindad Al fin Terminó la cena El silencio Embarazoso De él Su cara Encendida Le decían Lo que estaba Pensando Pero De vuelta Juntos Él La había Dejado En la puerta Del jardín Lo había Pensado Mejor Ella no estaba Segura De si Se alegraba O no Por ello Había tenido Su momento De exaltación Virtuosa Pero no hubo Alegría En las semanas Siguientes Había querido Dejarlo Porque no se Sentía atraída Y ahora Después de haber Renunciado Por eso mismo Lo buscaba Cenaron juntos Otra y otra vez Hasta que ya se Conoció el restaurante De memoria Las blancas paredes Con paneles De marcos dorados Las blandas Alfombras turcas Azul y punzo Los almohadones De terciopelo Carmesí Que se prendían A su salla Los destellos De la platería Y la cristería En las innúmeras Mesitas Y las fachas De todos colores Rasgos y expresiones De los clientes Y las luces En su pantalla roja Que teñían El aire denso De tabaco Perfumado Como el vino Tiña al agua Y la cara Encendida De Oscar Que se encendía Más y más Con la cena Siempre Cuando él Se echaba atrás Con su silla Y pensaba Y cuando Alzaba los párpados Y la miraba Fijo Gavilando Ella sabía Que era Aunque no En que acabaría Recordaba A Jorge Waring Y toda Su propia vida Desencantada Sin ilusiones Ya No la había Elegido A Oscar Y en verdad No lo había Estimado Antes Pero ahora Que él Se había Impuesto A ella No podía Dejarlo Ir Desde que Jorge había Muerto Ningún hombre La había Amado Ninguno La amaría Ya Y había Sentido pena Por él Pensando Cómo se había Retirado Vencido Y avergonzado Estuvo Cierda Del final Antes Que él Solo Que no sabía Cómo Y cuándo Eso Lo sabía Él De tiempo En tiempo Repitieron Las furtivas Entrevistas Allí En casa De ella Oscar Se declaraba Estar En el colmo De la dicha Pero Enriqueta No estaba Del todo Segura Eso Era el amor Lo que nunca había Tenido Lo deseado Y soñado Con ardor Siempre Esperaba Algo más Y más allá Algún éxtasis Celeste Supremo Que siempre Se anunciaba Y nunca Llegaba Algo había En él Que la repelía Pero Por ser Él No quería Admitir Que le hallaba Un cierto Dejo De vulgaridad Para justificarse Pensaba En todas Sus buenas Cualidades En su Generosidad Su fuerza De carácter Su dignidad Su éxito Como ingeniero Lo hacía hablar De negocios De su oficina De su fábrica Y máquinas Se hacía Prestar Los mismos libros Que él leía Pero siempre Que ella Empezaba A hablar Tratando De comprenderlo Y acercársele Él no la dejaba Le hacía ver Que Se salía De su esfera Que toda La conversación Que un hombre Necesita La tiene Con sus amigos Los hombres En la primera ocasión Y pretexto Que hubo En asuntos De él Fueron a París Por separado Por tres días Óscar estuvo Loco por ella Y ella Por él A los seis Empezó La reacción Al final Del décimo día Volviendo De Montmert Estalló Ella En un ataque De llanto Y contestó Al azar Cuanto Él le inquirió La causa Que el hotel Saint Pierre Era horrible Que le daban Los nervios Y no lo soportaba Más Óscar Con indulgencia Explicó Su estado Como fatiga Subsiguiente A la continua Agitación De esos días Ella trató Con energía De creer Que su abatimiento Creciente Venía De que su amor Era mucho más puro Y espiritual Que el de él Pero sabía Perfectamente Que había llorado De puro aburrimiento Estaba enamorada De él Y él aburría Hasta desesperarla Y con Óscar Sucedía Más o menos Lo mismo Al final De la segunda Semana Ella empezó A dudar De si Alguna vez En algún Momento Lo había podido Amar Realmente Pero la pasión Retornó por corto Tiempo En Londres En cambio Se les fue Se les fue Despertando El temor Al peligro Que en los primeros Tiempos Del encanto Quedaba en segundo Término Luego Al miedo De ser descubiertos Después De una enfermedad De Muriel La esposa De Óscar Se agregó Para Enriqueta El terror De la responsabilidad De casarse Con él Que seguía Jurando Que sus Intenciones Eran serias Y que se casaría Con ella En cuanto Fuera libre Esta idea La asustaba A veces En presencia De Óscar Y entonces Él la miraba Con expresión Extraña Como si adivinara Y ella Veía claro Que él Pensaba En lo mismo Y del mismo Modo Así que La vida De Muriel Se hizo preciosa Para ambos Después De su enfermedad Era lo que Les impedía Una unión Definitiva Pero un buen día Después de unas Aclaraciones Y reproches Mutos Que ambos Se sabían Desde mucho Antes Vino la ruptura Y la iniciativa Fue de él Tres años Después Fue Óscar Quien se fue Del todo Ya En un ataque De apropegia Y su muerte Fue un intenso Alivio Para ella Sin embargo En los primeros Momentos Se decía Que así Estaría Más cerca De él Que nunca Olvidando Cuán poco Había querido Estarlo En vida Y antes De mucho Se persuadió De que nunca Habían estado Realmente Juntos Le parecía Cada vez Más increíble Que ella Hubiera podido Ligarse a un Hombre Como Óscar Y a los Y a los 52 años Amiga Y ayudante Del vicario De Santa María Virgen En Maizafal Diácona De su parroquia Con capa Y velo Cruz Y rosario Y devota Sonrisa Secretaria Del hogar De jóvenes Caídas Le llegó La culminación De sus Largos años De vida Religiosa Y filantrópica En la hora De su muerte Al confesarse Por última vez Su mente Retrocedió Y el pasado Y encontró Otra vez Con Óscar Cabiló algo Si debía Hablar de él Pero se dio cuenta De que No podría Y de que No era necesario Por veinte años Había estado Él fuera De su vida Y de su mente Murió Con su mano En la mano Del vicario El que la oyó Murmurar Esto es La muerte Creía Que sería Horrible Y no Es La dicha La mayor Dicha La agonía Le arrancó La mano Del vicario Y enseguida Terminó Todo Por algunas Horas Se detuvo Ella vacilante En su cuarto Y Remirando Todo lo Tan familiar Lo veía Algo extraño Y antipático Ahora El crucifijo Y las velas Encendidas Le recordaban Alguna Tremenda Experiencia Cuyos detalles No alcanzaba A definir Pero que Parecían Tener una relación Con el cuerpo Cubierto Que hacía En la cama Que ella No asociaba A su persona Cuando La enfermera Vino Y Lo descubrió Vio a Enriqueta El cadáver De una mujer De edad mediana Y su propio Cuerpo vivo Era el de una joven De unos Treinta y dos Años Su frente No tenía Pasado Ni futuro Y ningún Recuerdo Coherente O definido Ninguna idea De lo que Iba a ocurrirle Luego De repente El cuarto Empezó a dividirse Ante su vista A partirse En zonas Y hacer De piso Muebles Y cielo Raso Que se Dislocaban Y proyectaban Hacia planos Diversos Se inclinaban En todo sentido Se cruzaban Se cubrían Con una mezcla Transparente De perspectivas Distintas Como reflejos De exterior En vidrios De interior La cama Y el cuerpo Se deslizaron Hacia cualquier Parte Hasta Perderse De vista Ella estaba De pie Al lado De la puerta Que aún Quedaba firme La abrió Y encontró En una calle Fuera De un edificio Grisáceo Con gran torre De alta aguja De pizarra Que reconoció Como un choque Palpable De su mente Era la iglesia De Santa María Virgen De María Val Su iglesia De la que podía Oír ahora El zumbido Del órgano Abrió la puerta Y entró Y entró Ahora Volvía A tiempo Y espacio Definidos Y recuperaba Todos los detalles De la iglesia En cierto modo Permanentes Y reales Ajustados A la imagen Que tomaba La posesión De ella Sabía En su sotana En su sotana Negra Pasó Muy cerca De ella Y se detuvo Esperándola Tenía Algo Que decirle Ella se levantó Y se acercó A él Que no se movió Y parecía Seguir esperando Aunque ella Se le acercó Luego más que nunca Hasta confundir Sus rasgos Entonces se apartó Para ver mejor Y se encontró Con que miraba La cara De Oscar Que se estaba Quieto Horriblemente Quieto Cortándole El paso Ella Retrocedió Y las anchas Espaldas La siguieron Inclinándose A ella Y sus ojos La envolvían Abrió Ella la boca Para gritar Pero no salió Sonido Alguno Quería Huir Pero Temía Que él Se moviera Con ella Así Quedó Mientras Las luces De las naves Literales Se apagaban Una por una Hasta la última Ahora Debía irse Si no Quedaría Encerrada Con él En la espantosa Oscuridad Al final Consiguió Moverse Llegar a tiendas Como arrastrándose Cerca de un altar Cuando Miró Atrás Oscar Había Desaparecido Entonces Recordó Que Él Había Muerto Lo que Había Visto No era A Oscar Pues Si no Su Fantasma Había Muerto Hacía Diecisiete Años Ahora Se sentía Libre De él De él Para Siempre Salió Al atrio De la iglesia Pero no Recordaba Ya La calle Que veía La acera De su lado Era una larga Galería Cubierta Que limitaban En espiral Al rededor De la jaula Que encerraba El ascensor Hasta un conocido Rellano Y un largo Corredor gris Que alumbraba Una opaca Ventana Al final Y entonces El horror Del lugar La saltó Y como No tenía Ningún Recuerdo Ya de su Iglesia Y de su Hogar De jóvenes No se Daba Cuenta De que Retorcedía En el Tiempo Ahora Todo el Tiempo Y todo El espacio Eran Lo presente Allí Recordaba Que debía Torcer A la Izquierda Donde El Corredor Llegaba A la Ventana Y luego Ir hasta El final De todos Los Corredores Pero Temía Algo Que había Allí No sabía Bien Qué Tomando Por la Derecha Podría Escaparse Lo sabía Pero el Corredor Terminaba En un Muro Liso Tuvo Que Volver A la Izquierda Por un Laberinto De Corredores Hasta Un Pasaje Oscuro Secreto Y Abominable Con Paredes Manchadas Y una Puerta De Madera Torcida Al Final Con Una Raya De Podía Ver Ya El Número De La Puerta El Ciento Siete Algo Había Pasado Allí Alguna Vez Y Si Ella Entraba Se Repetía Lo Mismo Sintió Que Oscar Estaba En El Cuarto Esperándola Tras La Puerta Cerrada Oyó Sus Pasos Mesurados Desde La Ventana Hasta La Puerta Ella Se Volvió Horrorizada Y Corrió Con A lo Lejos Por Larguísimos Corredores Crises Escaleras Abajo Ciega Y Veloz Como Animal Perseguido Oyendo Los Pies De Él Que La Seguía Hasta Que La Puerta Giratoria De Cristales La Recibió Y La Empujó A La Calle Lo Más Extraño De Su Estado Era Que No Tenía Tiempo Muy Vagamente Recordaba Que Una Vez Habido Algo Que Llamaban Tiempo Pero Ella Ya No Sabía Que Era Se Daba Cuenta De Lo Que Curría O Estaba Por Ocurrir Y Lo Situaba Por El Lugar Que Ocupaba Y Medía Su Duración Por El Espacio Que Cruzaba Mientras Ello Ocurría Así Que Ahora Pensaba Si Pudiera Ir Hacia Atrás El Lugar En Que Eso No Había Pasado Aún Más Atrás Aún Ahora Iba Por Un Camino Blanco Entre Campos Y Colonias Envueltas En Leve Niebla Llegó Al Puente De Dorso Alzado Cruzó El Río Y Vio La Vieja Casa Gris Que Sobrepasaba El Alto Muro Del Jardín Entró Por El Gran Portón De Hierro Y Se Halló En Una Gran Sala De Cielo Raso Bajo Ante La Gran Cama De Su Padre Un Cadáver Estaba En Ella Bajó Una Sábana Blanca Y Era El De Su Padre Que Se Modelaba Claramente Levantó Entonces La Sábana Y La Cara Que Vio Fue La De Óscar Quieta Y Suave Con La Inocencia Del Sueño Y De La Muerte Con La Vista Clavada En Esa Cara Ella Fascinada Con Una Alegría Fría Y Despiadada Óscar Estaba Muerto Sin Duda Alcuna Ya Pero La Cara Muerta Le Daba Miedo Al Fin Iba A Cubrirla Cuando Notó Un Leve Movimiento En El Cuerpo Aterrorizada Alzó La Sábana Y La Estiró Con Toda Su Fuerza Pero Las Otras Manos Empezaron A Luchar Convulsivas Aparecieron Los Anchos Dedos Por Los Bordes Con Más Fuerza Que Los De Ella Y De Un Tirón Apartaron La Sábana Del Todo Mostrando Los Ojos Que Se Abrían Y La Boca Que Se Abría Y Toda La Cara Que La Miraba Con Agonía Y Horror Y Luego Se Hirió El Cuerpo Y Se Sentó Con Sus Ojos Clavados En Los De Ella Y Ambos Se Inmovilizaron Un Momento Contenidos Por Mutuo Miedo De Repente Se Recobró Ella Se Volvió Y Corrió Fuera Del Salón Fuera De La Casa Se Detuvo En El Portón Indecisa Hacia Donde Huir Por Un Lado El Puente Y El Camino La Llevarían A La Calle Rivoli Y A Los Lobregos Corredores Del Hotel Por El Otro Lado El Camino Cruzaba La Aldea De Su Niñez Ah Si Pudiera Oír Más Lejos Hacia Atrás Fuera Del Alcance De Óscar Estaría Al Fin Segura Al Lado De Su Padre En Su Lecho De Muerte Había Sido Más Joven Pero No Lo Bastante Tendría Que Volver A Lugares Donde Fuera Más Joven Aún Y Sabía Dónde Hallarlos Cruzó Por La Aldea Corriendo Pasando El Almacén Y La Fonda Y El Correo Y La Iglesia Y El Cementerio Hasta El Portón Sur Del Parque De Su Niñez Todo Eso Parecía Más Y Más Insustancial Se Retiraba Tras Una Capa De Sobre Ello Como Vidrio El Paisaje Se Rajaba Se Dislocaba Y Flotaba A La Deriva La Pasaba Cerca En Viaje Hacia Lo Lejos Desvaneciéndose Y En vez Del Camino Real Y De Los Muros Del Parque Vio Una Calle De Londres Con Sucias Fachadas Claras Y En vez Del Portón Sur Del Parque La Puerta Giratoria Del Restaurante En So O La Que Giró A Su Paso Y La Empujó Al Comedor Que Se Le Impuso Con La Solidez Y Precisión De Su Realidad Lleno De Conocidos Detalles Las Mirar 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 La Parte Superior De Esa Cara Cuando La Servilleta Cayó Era Óscar Sin Poder Resistir Se Le Sentó Al Lado Él Se Reclinó Tan Cerca Que Ella Sintió El Calor De Su Cara Encendida Y El Olor Del Vino Mientras Él Le Murmuraba Ya sabía Que Vendrás Comieron Y Bebieron En Silencio Es Inútil Que Me Huyas Así Dijo Él Pero Todo Eso Terminó Dijo Ella Allí Sí Aquí No Terminó Para Siempre No Debemos Empezar Otra Vez Y Seguir Y Seguir Ah No Cualquier Cosa Menos Eso No Hay Otra Cosa No No Podemos No Recuerdas Cómo Nos Aburríamos Que Recuerde Te Figuras Que Yo Te Tocaría Si Pudiera Evitarlo Para Eso Estamos Aquí Debemos Hay Que Hacerlo No No Me Voy Ahora Mismo No Puedes Dijo Él La Puerta Está Con Llave Oscar ¿Por qué La Cerraste? Siempre Fui Así ¿No Recuerdas? Ella Volvió A la Puerta Y No Pudiendo Abrirla La Sacudió La Golpeó Frenética Es Inútil Enriqueta Si Ahora Consigues Salir Tendrás Que Volver Lo Dilatarás Una Hora O Dos Pero ¿Qué Es Eso Y La Inmortalidad? Habrá Tiempo Para Hablar De La Inmortalidad Cuando Hayamos Muerto Eso Pasó Ella Se Había Ido Muy Lejos Hacia Atrás En El Tiempo Muy Muy Atrás Donde Oscar No Había Estado Nunca Y No Sabría Hallarla Al Parque De Su Niñez En Cuando Pasó El Portón Sur Su Memoria Se Hizo Joven Y Limpia Flexible Y Liviana Se Deslizaba Deprisa Sobre El Césped Y En Sus Labios Y En Todo Su Cuerpo Sentía La Dulce Agitación De Su Juventud El Olor De Las Flores De Sauco Llegó Hasta Ella A Través Del Parterre Jorge Estaba Esperándola Bajo El Sauco Y Lo Había Visto Pero De Cerca El Hombre Que La Esperaba Era Oscar Te Dije Que Era Inútil Querer Escapar Enriqueta Todos Los Caminos Te Retornan A Mí En Cada Vuelta Me Encontrarás Estoy En Todos Tus Recuerdos Mis Recuerdos Son Inocentes ¿Cómo Pudiste Tomar El Lugar De Mi Padre Y De Jorge Tú Porque Lo Reemplacé Nunca Mi Cariño Por Ellos Era Inocente Tu Amor Por Mí Era Parte De Eso Crees Que Lo Pasado Afecta Lo Futuro ¿No Se Te Ocurrió Nunca Pensar Que Lo Futuro Pueda Afectar Lo Pasado Me Iré Lejos Muy Lejos Dijo Ella Y Esta Vez Iré Contigo Dijo Él El Sauco El Parque Y El Portón Flotaron Lejos De Ella Y Se Perdieron De Vista Ella Iba sola Hacia La Aldea Pero Se Daba Cuenta De Que Oscar La La Acompañaba Detrás De Los Árboles Al Lado Del Camino Paso A Paso Como Ella Árbol A Árbol Pronto Sintió Que Una Pisada Un Pavimento Gris Y Una Fila De Pilares Grises A Su Derecha Y De Vidrieras A Su Izquierda La Llevaban Al Lado De Oscar Por La Calle Rivoli Ambos Tenían Los Brazos Caídos Y Flojos Y Sus Cabezas Divergían Agachadas Alguna Vez Ha De Acabar Esto Dijo Ella La Vida No Es Eterna Moriremos Al Fin Moriremos Hemos Muerto Ya No Sabes Que Esto Es Y Donde Estamos Esta Es La Muerte Enriqueta Somos Muertos Estamos En El Infierno Si No Pude Haber Nada Peor Que Esto Esto No Es Lo Peor No Estamos Plenamente Muertos Aún Mientras Tengamos Fuerzas Para Volvernos Y Huirnos Mientras Podamos Ocultarnos En El Recuerdo Pero Pronto Habremos Llegado Al Más Lejano Recuerdo Y Ya No Habrá Nada Más Allá Y No Habrá Otro Recuerdo Que Este Pero ¿Por qué? ¿Por qué? Gritó Ella Porque eso es lo único Que nos queda Ella Ella Iba Por Un jardín Entre Plantas Más Altas Que Ella Tiró De Unos Tallos Y No Podía Romperlos Era Una Criatura Se Dijo Que Ahora Estaría Segura Tan Lejos Había Retrocedido Que Había Llegado A Ser Niña Otra Vez Ser Inocente Sin Ningún Recuerdo Con La Mente En Blanco Era Estar Segura Al Fin Llegó A Un Jardín De Brillante Césped Con Un Estanque Circular Rodeado De Rocalla Y Flores Blancas Amarillas Y Purpúreas Peces De Oro Nadaban En El Agua Verde Oliva El Más Viejo De Escamas Blancas Se Acercaba Primero Alzando Su Hocico Echando Burbujas Al Fondo Del Jardín Había Un Seto De Al Eñas Cortado Por Un Amplio Paisaje Ella Sabía A quién Hallaría Más Allá En El Huerto Su Madre Que La Alzaría En Brazos Para Que Jugara Con Duras Bolas Rojas Que Que Eran Manzanas Colgando De Su Árbol Había Ido Ya Hasta Su Más Lejano Recuerdo No Había Nada Más Atrás En La Pared Del Huerto Tenía Que Haber Un Portón De Hierro Que Daba A Un Campo Pero Algo Era Diferente Allí Algo Que La Asustó Era Una Puerta Gris En Vez Del Portón De Hierro La Empujó Y Entró Al Último Corredor Del Hotel San Pierre Fin